12 minutos sobre las 10 de la noche, saludamos ya en estos momentos para hablar de los asuntos de la actualidad del día. María Bastida, muy buenas noches. Jaime Pita, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, muy especialmente. Te veo como raro, no sé, fue una entrada así comedida, pero bueno, nada. Iván Puentes, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, José Manuel Pérez Bouza, muy buenas noches. ¿Todo bien? Aproveitando que 25 de abril, ¿todo bien? Bueno, vamos a hablar de muchas cosas del día, muchas cosas que sucedían en las cámaras legislativas tanto de Galicia como de España en el Congreso de los Diputados. Vamos a empezar por Galicia, porque hoy por la mañana el presidente de la Junta de Galicia aprovechaba la celebración de un pleno de control para hacer un anuncio que tiene que ver con la actividad educativa. Una buena noticia para los estudiantes que, precisamente en ese mismo instante, estaban ocupando parte de las facultades gallegas. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Cijo. Me comprometo, dado que no hay legislación básica, en dúas cuestiones. A primera, que Galicia siga sendo a comunidade do Estado con menor tasas universitarias e que en Galicia non utilicemos o incremento de alumnos por clase que nos faculta o real decreto ley pero que non nos obriga. E parece aceitada esta doble proposta. Ese é o noso compromiso. Ese é o noso compromiso, señoría. Ese é o noso compromiso. Seguiremos sendo, a pesar da crise económica, as universidades galegas, dentro das universidades con menores tasas de España, en as escolas galegas haberá menos alumnos e máis profesores que na media das comunidades autónomas de España. Eso é, señoría, para que vale ter unha comunidade autónoma solvente. Bueno, como decíamos, el anuncio que realizou esta mañana el presidente de la Asunta. María, ¿cómo lo valoras? Bueno, se lo puedo valorar de forma positiva, ¿no? Desde luego yo creo que ha sido un mensaje muy claro, muy rotundo, un compromiso. Un compromiso, además, que vino de una persona que hasta la fecha no ha incumplido sus compromisos y, por tanto, yo creo que parte, al menos, de las cuestiones que más atacan de estas propuestas de educación, pues en Galicia parece que vamos a soslayarlas, ¿no? De algo nos tiene que servir llevar tres años de anticipación, tres años de ventaja, tres años de austeridad y tres años de recorte. Buena prueba de que el déficit, o el control del déficit, si sirve para algo y si termina beneficiando la ciudadanía. Creo que es un mensaje positivo dentro de la gravedad de la situación. Iván, bueno, a mí, efectivamente, as palabras de Feijó, pues, me producen algo máis de tranquilidade que es que me producía as do goberno de España, pero que pasa que no más creo. Y no más creo porque, en contra de lo que decía María, yo creo que en Feijó levamos tres anos de mentiras y tres anos de incumplimentos, ¿no? Y por una cuestión, porque probablemente Feijó, yo yo obligaría a que firmase esto que acaba de decir, para que si vuelva a ser presidente, cuando pasen as elecciones autonómicas, cumpla eso mismo y aplique eso mismo que está diciendo ahora, ¿no? Porque yo creo que hay algo que no se puede obviar en esta declaración de Feijó, que estamos a las puertas de unas elecciones autonómicas y que, evidentemente, sabe que una medida impopular como sería aplicar a rajatabla a las directrices del gobierno de España en Galicia, probablemente, bueno, pues, supuñería un arresto electoral, ¿no? Pero, aparte, hay otra cousa. Efectivamente, en Galicia elevamos tres anos de recortes, ¿ya? Y claro, no hay que, ao mellor, meter o bisturía ahora mismo tan a presa antes de que chegan as elecciones autonómicas, pero quiero recordar que en Galicia, Feijó, desde que presidente, xa recortou 1.500 profesores nas escolas públicas deste país, sobre todo en ensinanzas medias, ¿no? Con respecto a estas tasas universitarias, non dixo que non as fuera a subir, dixo que se comprometía a que Galicia seguiría sendo as que tivesen as más baixas, pero tamén en Galicia das comunidades autónomas con menor renta per cápita. Por lo tanto, tamén é lógico que sean as más baixas. Non dixo que non as fuera a subir, porque, evidentemente, eu creo que as vai subir. E tampouco dixo nada de outra cousa que, para mí, é importante, que sí se apuntaba desde a Consellería de Educación que a posible supresión de titulacións universitarias a partir do bindeiro curso, non en función da rentabilidade social ou en función, en fin, de abarcar o espectro, a demanda que teñan os estudiantes deste país, sino en función, simplemente, do número de matrícula. E, moi importante, non falou que é a gran clave do asunto das becas universitarias. A Xunta de Galicia recortou a metade, o Goberno de España recortou xa o 25% nestes orzamentos e son as que permiten que a xente deste país poda estudiar. E aí non dixo nada. De becas vamos a hablar tamén, porque, efectivamente, hoxe habido anuncios concretos por parte del Ministro de Educación en unha reunión que ha tenido con os rectores. Enseguida os escucho, pero por completar un pouco la panorámica de la jornada, como les decía, mientras Feijo anunciaba esta serie de cuestiones en el Parlamento, tenía lugar la primera jornada de movilizaciones de los estudiantes. Ayer nos lo confirmaban aquí en la mesa que celebrábamos en VIAV e ha habido ya concentraciones en diferentes facultades de toda Galicia. ¡Manos arriba! ¡Ese es un maltrato! ¡Manos arriba! El hall de la Facultad de Ciencias de la Educación de Acoruña se quedó pequeño para coger las entradas de estudiantes en defensa de la educación pública. Movilizamos e manifestámonos masivamente en todas as universidades galegas para denunciar o recorte do 22% en materia educativa o plus de 3.000 millóns de euros a decisións do goberno no referente a educación pública. A subida masiva de tasas e o recorte nas bolsas universitarias e nas bolsas xerais. Las tres universidades galegas se manifestaban de forma conjunta en distintas facultades. En Ciencias de la Educación sobraban los motivos. Dentro de lo mal que estamos los universitarios e universitarias peor lo estamos los profesionales de la educación que nos formamos en este centro y que cuando salgamos quizás no tengamos nichos laborales donde incentarnos. Por eso los alumnos no han estado solos. Sentados junto a ellos estaban también los profesores. Debemos apoyar iniciativas estudiantiles como esta en as universidades onde en función dos méritos persuais de cada un y no un nivel de renta se poden conseguir mellores niveis de vida en función da cualificación de cada un. Los recortes y la subida de tasas que encarecerá algunas matrículas hasta 1.000 euros aumentan la indignación de un colectivo que no piensa en rendirse. Por lo que se veía en algunas de las facultades de la Universidad Gallega con respecto a las becas, como les decía, la propuesta que hoy ha hecho el Ministro de Educación a los rectores tiene que ver, entre otras cosas, con la modificación de la nota que va a ser necesaria para poder acceder a becas. Hasta ahora estaba en 5 y a partir de ahora podrá estar entre 5,5 y 6. José Manuel. Bueno, as palabras de Feijó van a línea do que le ha feito o presidente nos últimos tres anos. Ten unha habilidade que yo reconezo ao señor Feijó que decir cousas sin chegar a ningún compromiso concreto. Porque decir que se compromete a que Galicia vaya a ter a media de alumnos máis baixa do Estado por clase non é un mérito do señor Feijó, máis ben é un desmérito. Iso é posible para os que conhecemos o país porque hai unha baixada de natalidade alarmante, non hai nenos e Galicia ten unha acompañante rural moi importante con moitas unidades escolares donde hai 4, 5, 6, 10 alumnos. Si faixa media, evidentemente, de todas as unidades escolares posiblemente che saia máis baixa que do resto do Estado. Pero que non díos, señor Feijó, é que naquelas unidades escolares donde se xa posible, porque hai un número de alumnos suficiente para aplicar a normativa estatal, non se vai aplicar. E veremos como nas cidades, claro que o aplica. No rural, imposible poder aplicálo porque non hai algo. Por tanto, non é un mérito do señor Feijó. Con respecto ás tasas, tres quartos do mesmo. Non dice que non se vai aplicar á súbida, dice que van ser as máis baratas do Estado. Xa o eran cando chegou e lo goberno, xa eran as máis baratas do Estado. Lo tanto, non é ningún compromiso firme, ya mío, que me extraña, que a oposición xe diga que está adquirindo compromisos absolutamente valeros como outros moitos que leva asumido, pero que non se concretan en nada. Concretamente, este de hoxe non significa absolutamente nada. Jaime. Non podo compartir semexante afirmación. Me parece unha barbaridade. Como que non adquiere un compromiso? Eu creo que os que acabamos de escucharlo e os que oímos antes a través de algún medio, creo que entendimos perfectamente o mensaje, somos mayores detalli, entendemos as palabras, é igual que sea do presidente de la xunta como de cualquier outra persona. Decir que non hai compromiso, entón, que teña que dizer para que hai compromiso? Que non vai subir ás tasas. Tanto ás tasas como de alunos por habla. Como que non se aplique, que subi? Como que non se aplique? Que non vai subir ás compromiso. Ah, que non se aplique, eso seria o que te gustaría a ti. O que interesaría ás cidadanes. Non, 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 perdón, a os cidadanes le interesa todo. A os estudiantes, sobre todo. Perdón, a os estudiantes e a os que estudian menos. O que non vai recortar as becas. A os que estudian máis e a os que estudian menos. E se te refieres tamén a quenes poden estar en unha movida, pois en unha movida, e había un grupo de 300 persoas en unhos coletivos onde hai moitos miles de estudiantes. A mi eso non me dice absolutamente nada. Lo que tengo moi claro é o mensaje do presidente. E creo que é claro para todos os gallegos. Sempre hai a quien le molesta que poda haber algo positivo e que eso, pois, hai que aprovechar para criticarlo tamén. Eu tamén entendo vostros mensajes. Lógicamente, tenéis un credo político. Agora, a mi lo que me molesta muchísimo é que os que son os responsables directos de todo o que está acontecendo en este país tengan a desfachatez e sean tan patéticos como para poder acusar de lo que está pasando en España, en Galicia, en La Coruña e en cualquier cualquier... Tres anos em medio gobernando. Si, si, pero unha cuestión é llevar gobernando e outra cosa... Toda a vida, prácticamente. E outra cosa e outra cosa é que entende a responsabilidade da Administración General do Estado e do que aconteció en este país. E o que aconteció en este país é responsabilidade, como sabe todo o mundo, de sete anos, dos últimos sete anos. De Zapatero, non. De Zapatero, non. De Zapatero, non. De Partido Socialista que gobernou neste país. Por Zapatero a cabeza, por favor. E do Sr. Rubalcaba que tenía o triple puesto e en vez de estar pidiendo perdón por todo o que aconteció en este país en os últimos anos e a donde nos condujeron, que tengan aun la desfachatez. E con ese patetismo de incompetencia política de incompetencia política... No, no. Si mellor era que non dieran ninguna porque estábamos en quiebra o teníamos el corralito al que nos estaba conduciendo en os últimos tempos ya de unha forma desbaratada e ademais en donde nos retiraban prácticamente todas as responsabilidades. As medidas que Rajoy le va adoptando desde que presidente nos están conduciendo a un crecemento económico como muy palpable además todos os días. Como que cual es el compromiso? Pues hombre, te lo acaba de decir. Los dos perfectamente asumibles. A ver, María. Si me permitís, vamos a ver, yo non me voy a meter en un debate político aunque sí creo que hay que tener claras de quén son las responsabilidades de quén son las responsabilidades sobre todo cuando se sale a la calle o se impulsa a la gente a que salga a la calle. Creo que hay que tener muy clara quién es la responsabilidad. Si me sorprende de vuestro discurso particularmente dos frases. En primer lugar creo que hay que tener un poquito de pudor y hombre, tú acabas de acusar mentiras e incumplimientos. Hombre, que una persona del Partido Socialista venga aquí a hablar de mentiras e incumplimientos siendo tan reciente el marchamo oficial de una mentira flagrante que afecta tanto a todos os españoles y que está en el seno del origen. No, no. Pero simplemente me meto con vuestro discurso y por otra parte también creo que cuando hablas de tres años de incumplimientos y mentiras del señor Feijo es una acusación ciertamente seria y grave y deberías de tener algún ejemplo concreto. También me sorprende que critiquéis ahora lo del número de alumnos que ahora se venga del número de alumnos en relación con la natalidad y demás cuando resulta que en septiembre estábamos en la calle protestando porque se iba a aumentar el número de alumnos por clase. Entonces, o vaca o voy o una cosa o otra. No aplicar el discurso de la natalidad cuando nos conviene y que son cosas naturales y que no es un mérito y aplicar el de mérito. En relación con los recortes lo del número de profesores desde luego no ha sido así lo que se han recortado son vacantes, sustituciones, etcétera pero hombre no hemos dejado de momento no se ha dejado Yo no he visto ningún sitio donde nadie se haya quedado sin profesor pero sí me voy a meter con el tema del incremento de las tasas tanto el tema del incremento de las tasas como el tema del ajuste de oferta y demanda de títulos académicos y la adecuación al mercado de trabajo quien defienda lo contrario sobre todo en este segundo punto de muestra única y exclusivamente no tener ni idea de cómo funciona la universidad española la universidad gallega y cómo están las cosas es decir no se puede seguir sosteniendo un sistema donde tenemos edificios luces calefacción electricidad despachos funcionariado de todo tipo sin alumnado porque la oferta y la demanda es la que es y tú lo que no puedes es formar ¿qué formas allí? Las sillas los poquitos y los encereados bien entonces esa medida por supuesto hay que tenerse y de hecho en Galicia ya se ha tomado pero puede tener los mismos alumnos odontología que el derecho el número de vencas eso es otro problema y esos son ratios que vienen de Bolonia por eso te digo demostráis nada más que no tenéis ni idea de cómo funciona la universidad española de verdad y son problemas y son problemas que muchas veces hemos hablado con la otra pequeña entre 5 o 50 matriculados en primero curso porque hay titulacións que requieren eso y más y titulacións que no pueden llegar a ese mínimo de alumnado simplemente por una cuestión de demanda real o por una cuestión técnica y de recursos que implica a formación de esos alumnos en segundo lugar pero hay una sociedad que necesita más abogados que dentistas por ejemplo por lo tanto o ratio y o número de alumnos igual para todas titulacións es absurdo en segundo lugar no se fala y yo vería lógico dunha reordenación da universidad de Galega por ejemplo y no se fala da repetición de titulacións en diferentes universidades o por ejemplo pero si van a poner una ley en relación como son tres meses encima de la mesa si se está tramitando una ley en el Parlamento de la estructuración que comunicación audiovisual en comunicación audiovisual tenemos tres titulaciones en Galicia por cierto decididas por lo Partido Popular porque cuando tivo que decidir donde se impartía fijo café para todos y se lleve a Universidad de Vigo a de Santiago y a la Coruña con especialidades distintas hasta Bolonia sí con especialidades diferentes a día de hoy se prácticamente a día de hoy se prácticamente a día de hoy se prácticamente ninguna diferencia a día de hoy se prácticamente ninguna diferencia en todo caso esa titulación por ejemplo supera con creces en Galicia o número mínimo de titulados que o Ministerio porían arriba da mesa pero a mellor cada una delas por si sola en algún momento se ven con dificultades as tasas pues a mí me parece absolutamente insusto que se suban as tasas universitarias en este momento porque creo que o esforzo que fan as familias deste país para mandar os seus filhos a universidades é xa certamente importante cando además eso se compaxina cunha política de reducción de becas eso no es cierto eso se van a mantener el número de becas es que el Ministerio va a preciar el número de becas no caso das becas no caso das becas hai dúas cuestións unha é certa unha reducción de 25% está nos orzamentos xerais o Estado que non o estou inventando eu unha reducción de 25% na cuantía das becas unha modificación do sistema de becas que frente ao sistema anterior no que a renta era o factor primordial para acceder a beca a día de hoxe o dixo o Ministro vai a ser a nota media e non vai ser a renta o factor primordial o dixo o Ministro as dúas variables como sempre pero prevalecendo a nota sobre a renta e en terceiro lugar había un sistema de becas desde hai unhos cuantos anos neste país polo cal a cantidad de cartos que estaba destinado aos orzamentos xerais o Estado era flexible e toda aquela persona que cumplir os requisitos de renta e de nota pero coa renta insisto como factor principal para poder acceder a esa beca tiñe delito a súa beca a día de hoxe isto tampouco é así a cantidad de cartos está limitada hasta un número e cando chega se agota e só lo acabo porque me decía que quería exemplos de incumplimentos de Feijó e en educación xe podo empezar desde a primeira medida que foi a da supresión da gratuidade dos libros de texto que dixo que iba a garantir o direito de calquera familia que tuvese necesidade de poder ter eses libros de texto e mentira porque cada ano se le había reducido máis se redeciu se reducieron as escolas infantis de 0 a 3 anos se pecharon colexios neste país no conciño no que eu forma parte en FENE concretamente se pecharon escolas e están amenazadas de peche outras e se reducieron profesores claro que sí 1500 profesores evidentemente os funcionarios non os votaron a calle en el momento se reducieron profesores interinos e profesores sustitutos pero en todo caso postos de traballo e alumnos que hasta o día de hoxe cando tiñan o seu profesor de baixa ou cando había que incrementar unha unidade nunha escola pública se incrementaba porque se contrataban profesores a mayores e a día de hoxe non se fan non se cubren as baixas e ademais se xuntan unidades ou no caso e xe poño otra vez o caso de FENE onde hai un colexio público e un colexio concertado onde por non incrementar unha unidade máis no colexio público que había unha certa demanda para ela a xunta se negou dicindo que había plazas en escolas públicas non rural onde poderían ir os alumnos e ao final os anos acabaron unha escola privada que iso é o que está facendo e o único que quero ver nos orfamentos da comunidade autónoma canto reduce Feijo se hai que reducir na escola pública canto reduce non convenio non concerto con si non concertado quero introducir un asunto porque seguramente hai argumentos que compartáis tamén con o outro asunto que está sobre a mesa que é a sanidade pública como saben partimos sempre de ese propósito de reducir 7.000 millóns de euros os gastos do sistema sanitario público e hoxe o asunto da sanidade se ha metido tamén de lleno no parlamento galego vamos a verlo o secretario general do PSD utilizou o principal logro de Núñez Feijo para remeter contra a súa política usted dice que non deve nada na sanidade porque a sanidade galega está en quebra e hai que cobrar os pensionistas non é certo que os pensionistas vayan a pagar os medicamentos Pachi Vázquez ofreció un pacto entre as tres fuerzas para garantizar a gratuidade dos servicios públicos e pidió a Núñez Feijo que non aplique en Galicia os recortes non obligue os galegos e as galegas a cargarlle a crisis a saúde dos nosos abós dos nosos pais e a educación dos nosos fillos para que podan seguir indo o médico gratis para que se podan seguir operando gratis para que podan ter unha consulta gratis para que podan dormir un hospital gratis Alberto Núñez Feijo culpou aos socialistas de deixar un déficit oculto que hace inevitables os ajustes el BNGA rechazou as acusaciones del PP contra a deuda das autonomías e pidió máis autogobierno Asumir as súas responsabilidades pasa en primeiro lugar porque vostedes se comprometa a defender o autogobierno de Galicia e a súa obriga legal, política e moral Non me pida que invada as competencias do goberno de España do mesmo xeito que non vou aceptar en ese real decreto que se publicaba ayer en el boletín oficial del Estado pero creo que non está de máis recordar algunos asuntos porque efectivamente el de los medicamentos ha estado máis claro máis debatido pero hai outros copagos sobre os que se están alertando hoxe por exemplo a primeira página de la voz de Galicia e a información referida a sanidad alerta de ese copago en el transporte sanitario vamos a recordarlo A publicación en el BOE del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar a sostenibilidade do Sistema Nacional de Salud e mellorar a calidad e seguridade de sus prestaciones así se le ha llamado oficialmente nos ha deixado alguna sorpresa concretamente en el apartado del transporte sanitario non urgente e das ortoprótesis a las que se les impone el copago según la renta Los ciudadanos en activos sin obligación de tributar por IRPF así como las familias numerosas tendrán que pagar el 40% del valor tanto de fármacos como de prótesis y transporte Aquellos contribuyentes con rentas de hasta 100.000 euros pagarán el 50% del valor y las rentas superiores a los 100.000 euros tendrán que abonar un 60% del total Por su parte todos los pensionistas sin importar el nivel de renta pagarán el 10% de las prótesis y los desplazamientos También tendrán que abonar un 10% de los fármacos No obstante si cuentan con una renta menor a los 18.000 euros al año el tope será de 8 euros al mes Si su pensión es mayor a esos 18.000 euros el tope será de 18 euros al mes y aquellos que gocen de una renta mayor a los 100.000 euros al año podrán llegar a pagar hasta 60 euros al mes En el caso de los parados de larga duración gozarán de total gratuidad para fármacos prótesis y transporte No así aquellos que reciban la prestación por desempleo que se regirán por el mismo baremo que los ciudadanos en activo Hasta la reforma del Ejecutivo el transporte sanitario no urgente era completamente gratuito mientras que el límite de pago en las ortoprótesis no excedía de 30 euros La letra pequeña de la reforma de la sanidad que como ven va mucho más allá del copago de medicamentos José Manuel Bueno yo espero que cuando menos en este campo sí que María me recoñeza algo de conocimiento después de 20 años trabajando en la sanidad pública Bueno esto es claramente un imposto a enfermedade e un imposto aos enfermos e canto máis enfermo estás máis vas a pagar vas a pagar por certos medicamentos vas a pagar si necesitas unha prótesis e vas a pagar si necesitas un transporte que te leve a servicios tan necesarios para curar certas doenzas como pode ser o de fisioterapia como pode ser o de quimioterapia o de radioterapia incluso cando ese transporte é fora do teu hospital de referencia porque non en todos os hospitales de referencia que tengamos hay certos tratamentos e hai que desplazarse por exemplo no caso da provincia de Orense hai que desplazarse a Vigo hai que desplazarse a Santiago hai que desplazarse a Coruña que son hospitales de referencia para certas doenzas non é certo tamén o que dió o señor Feijó unha vez máis minte no Parlamento non hai atención médica non hai actos médicos gratis todos costan dinero e todos son pagados cos impostos nos cidadáns que é como tiñan que seguir sendo pagados para que efectivamente fora un sistema progresivo e un sistema xusto igual que non é certo algo que dixo onte a consellera de Sanidade parece mentira que sea sanitaria no Parlamento que acusa os cidadáns galegos de ter almacéns de medicamentos na súa casa iso é tanto como decir que os médicos non son profesionais e polo tanto recetan a show ou que non funciona un sistema defendido por este goberno por o goberno do Partido Popular como é a receta electrónica porque a receta electrónica impide eso impide dispensar un fármaco antes do día que toca leválo para casa e eses fármacos son sempre recetados por un profesional polo tanto se hai almacéns de medicamentos nas casas dos cidadáns serán de medicamentos que pagan eles con seu dinheiro polo tanto ten todo o dereito a telor e en todo o caso será a responsabilidade dos laboratorios consentida polas administracións entrela do Partido Popular que lle permite facer envases tres ou catro veces superiores ao que se necesita para curar certas doenzas polo tanto unha vez máis o Partido Popular está incumplindo as súas promesas porque eu tamén má molestia de revisar o programa electoral do Partido Popular que ganou as elección xeráis e non dí absolutamente nada deste repago na sanidade igual que non dí nada do aumento das tasas na educación e na justicia lle un imposto claramente para aqueles capas sociais máis necesitadas e máis débiles os enfermos os nosos enfermos e os nosos maiores e isto non vía durante a campaña electoral e a insistencia en que a sanidade e a educación era intocable díxese todo ao contrario dixo Rajoy textualmente que metería a teseira en todo menos na educación e na sanidade maría evidentemente ele sabe que está cofinanciada que está financiada por parte de nosos impuestos e non podes dizer que iso é un mentira podes dizer que o presidente feijo utiliza un término coloquial en sede parlamentaria por aí passo non por o tema non por o tema de la mentira ben os medicamentos e as prótesis mira os medicamentos e as prótesis já se están pagando já se están pagando é que se está pagando parte conforme un catálogo actualizado e a diferencia entre o precio dese catálogo e o precio real a está pagando o contribuente entón tampouco é unha medida nova o transporte ben habrá que ver como eu entendo que cando se toman medidas deste tipo hai que deixarlas rodar e habrá que limar aquellas deficiencias aquellas injusticias aquellas situaciones que se demuestre que hai que limar hai que darle un pouco de tempo hai cosas que explicar hai cosas que estudiar non se pode hacer perfecto a la primeira e todas as leis todos os reglamentos se corrigen o tema da sanidade é unha cuestión vamos a ver nadie nega que a sanidade española é eficaz é eficiente e é excelente o problema é que a eficiencia da sanidade española e tú como conprofesional sabrás que é das máis eficientes pero é que a eficiencia se mide sí, claro pero é que a eficiencia se mide por un ratio unha división entre os resultados obtenidos e os inputs que se están empleando para obtener dichos resultados e o problema é o denominador da ecuación en este momento non podemos permitirnos ese denominador ese input esos recursos a sanidade española tiene un agujero de 16.000 millones de euros que teníamos que haber medido que la culpa é de todos sí que teníamos que haber puesto cortapisas hace mucho tiempo tamén pero o problema é que cando non se facen ajustes non se facen pequenos ajustes pequenas correcciones en aras de non perder determinados nichos de voto o problema é que o ajuste teña que ser drástico e dramático como o que estamos asistindo e é que non queda outra dejame que introduzca un asunto del que has falado en estas horas porque houve unha certa confusión en as últimas desde que ayer se publicaba en el BOE el real decreto referido a los recortes en sanidad bueno se mirou con cierto detenimiento porque non é a primeira vez que nas publicaciones en el BOE aparecen cosas que inicialmente non estaban comunicadas por Soraya Sáenz de Santa María despois do Consejo de Ministros isto aconteció con a famosa medida para os mayores de 26 anos como saben en as últimas horas se ha hablado moito da posibilidad de que os jovenes que non hayan cotizado nunca á la Segura Social e que tengan máis de 26 anos perderían a posibilidad de estar en las cartillas de sus padres de sus progenitores e pasaría unha situación un pouco de limbo hoxe se ha hablado a ministra de Sanidad Ana Mato ha intentado introducir alguna luz pero eu creo que siga habendo sombras lo vamos a ver teno 27 anos e agora mesmo estou afiliada gracias a mis padres se permitía pero non era lo establecido en as leyes se non han trabajado e cotizado os mayores de 26 anos non poden beneficiarse da tarjeta sanitaria de sus padres non sabía que existía non non lo sabía pero tampouco poden tener unha propia porque non cumplen os requisitos que establece o novo decreto ni cotizan ni son parados ni pensionistas Andalucía estudia presentar un recurso de inconstitucionalidade alegando que isto elimina o carácter universal de la sanidad se dá un passo atrás de gigantes e se establece que só tendrán derecho á atención sanitaria pública e gratuita os ciudadanos que tienen aseguramento que han cotizado Pero o próprio decreto abre a posibilidad para tener unha tarjeta sanitaria acreditar con documentación oficial que non se tínen ingresos suficientes para pagar a atención sanitaria que é absolutamente incierto non se queda como pode comprender todo o mundo nadie se va a quedar nadie se va a quedar sin asistencia sanitaria En España hai unhas 200.000 persoas sin tarjeta sanitaria propia Bueno, estamos ya antes de que acabe o vídeo estás todo animadísimo já Estamos ya A ver Es un segundo É que cando me citas as clases máis favorecidas e que vai perjudicar as clases máis favorecidas por que non me abras de los 113.000 parados gallegos que hasta ahora estaban pagando el 40% de los medicamentos e a partir de ahora non van a pagar nada Eso non é unha clase de favorecidas 113.000 comunidades familiares 113.000 parados gallegos Asunto de los 26 é o que tamén me interesa Eso non é certo Estás faltando a verdad Pero, coñece des algún parado galego que pagaron medicamentos hasta ahora Non había ningún porque todo se metía na cartilla de un beneficiario de algún familiar de un beneficiario Pero é tan fácil como hai unhas semanas discutimos esta mesa precisamente o tema do código O tema O tema O tema O tema O tema O tema É tan certo Tan certo que está dicindo Xosé Manuel e tan falso que estás dicindo Xaime que os parados de longa duración que non tiñan os tivemos nesta mesa desde aí ben pouco cando falábamos do famoso código 29 e cando a Xunta de Galicia os deixaba directamente sin asistencia sanitaria e xe xe que chegou alguna receitinha xe que xe que se obligaba a pagar a consulta médica e os seus medicamentos Afortunadamente fóre todo o escándalo que xe xurdiu se máis ou menos solventou e a día de hoxe está algo máis encauzado a través do famoso código 29 Pero non é certo ¿Qué me estás contando? Ese código que estaban tramitando en nuestra tarjeta. No te estoy contando a ti, María. Yo estoy contando a cantidad de ciudadanos de este país que cuando fueron, cuando fueron a un médico, se encontraron con eso. Y con respecto... Sí, pero vamos a hablar de uno al mundo, porque si no, no nos enteramos. Sí, ahora... Jaime, de momento los turnos los organizo yo. No, ya, ya, pero... Vale, Iván, va a acabar, Iván. Estaba todo a ti... Bueno, es igual. Iván, acaba. O del código 29, yo voy a explicar a nadie, porque afortunadamente todo el mundo sabe cómo es. Y con respecto a esta reforma, yo creo que efectivamente o único positivo que para mí ten es que se regularice a situación dos parados de longa duración y dos parados que no teñen irse para que directamente, sin ningún tipo de problema, puedan hacer a los medicamentos átis. Pero todo o demás me parece un escándalo, me parece un insulto aos meus derechos, incluso como cidadán deste país, y un insulto ao propio sistema democrático que os meus pais y moita xente construí en este país con moitísimo esforzo. Porque a mí, que me digan que una persona de diálisis, como teño, por ejemplo, algún caso na familia, que alguna persona de diálisis que necesita transporte ao centro hospitalario durante tres días a semana para poder darse tratamento crónico, o sea, hasta o último día que está en este mundo, teña que pagarse o transporte, teña que pagar a ambulancia, me parece absolutamente repugnante. Eso un. Segundo, que se me diga, no, que o sistema non é sostible, non? E entón, vivimos como ricos, como decía o ministro do outro día, e claro, nos dimos unha sanidade de ricos, e isto non é posible, non hai máis camino, este é o único camino, o único pensamiento, e só por aquí vamos a ir de aquí. Pois eu me nego, eu creo que sempre hai alternativas, e sempre hai modelos diferentes que poden dar máis ou menos oportunidades. E, en todo caso, con respeito ao sistema sanitario, se estaba falando, o digo ahora mismo, con respeito ao sistema sanitario, se estaba falando en este momento, a sanidade española é das máis eficientes e das máis baratas da Unión Europea, quer dizer, das máis baratas e a que menos gasto por ciudadano supón. E se os demais países se poden pedir, incluso os países que teñen copago, teñen un maior coste por paciente nos seus sistemas sanitarios que o propio sistema español, se se pode permitir, nos outros países neste país tamén se pode permitir, porque é o último e o intocable por encima de todo. E o modelo, se non hai cartas, porque efectivamente a sanidade española teñe un problema. E teñe un problema desde que se derivaron as competencias ás comunidades autónomas, teñe un problema de financiamento en determinadas comunidades autónomas. Bueno, pois haberá que estudiar como mellorar ese financiamento e como conseguir máis recursos para a sanidade. Pero non se fai obligándonos, non ao copago, a pagar dúas veces, porque a sanidade se paga cos nosos impostos aos ciudades deste país e se poderia facer, por exemplo, cunha política fiscal máis distributiva e cunha política fiscal máis xusta, que é que efectivamente as rentas máis altas paguen máis, con eses cartos que se recauden vía fiscal, vía impositiva, se financia a sanidade pública e non se lle obligue, como decía Xosé Manuel, a quen máis enfermo está e a quen menos recursos tenga a pagar a súa existencia sanitária. É que eso non é certo. Totalmente certo. É que seguimos manipulando totalmente a realidade. Oye, eu non podo venir aquí a debatir con personas que están mintiendo sistemáticamente sobre todo o que estamos planteando. Perdona, eu podo defender que quénes... Perdona, tú estás de acordo con as ambulancias, por ejemplo. Perdona, yo no. No. Entón non mentimos. Non, non, pero unha cuestión é que eu podo estar de acordo ou desacuerdo con alguna medida ou con alguna que se poda corregir e outra cousa é que unha cantidad de demagogia barata que se está utilizando aquí en esta mesa por parte que tú estás dixemos. Pois mira, o único que non dices é a verdade e a verdade... Pero as ambulancias é certo ou non... Pero a verdade, a verdade general é que tú partido, lo que tú vienes aquí a hablar, tú partido que gobernou en este país durante moitos anos... Arruinou este país, já sabemos, no, no. En el ámbito concreto de la sanidad pública, de la sanidad general, del servicio universal de la sanidad, permitió e además foi promotor para que este país se encuentre agora mesmo entre 15 e 16 mil millones de déficit, é a dizer, insostenible como consecuencia de unha política totalmente increíble en un país civilizado como país democrático. A descentralización da sanidades foi o obrado PP e o modelo foi o obrado PP e o Aznar. Oye, perdona, estás mentindo outra vez. Estás mentindo e non te permito que mintas. Además, estás falando a teña opinión pública. Perdona, en este momento está gobernando PP na mayoría. Xaime. O que non distía, por eso eres un manipulador, é que atai a tais seis meses, na maior parte, máis da mitad das autonomías, gobernaba o Partido Socialista. En algún sitio, como Galicia, gobernaste vos, enchendo de buratos e de pofos a toda Galicia. ¿Quién transferiu as sanidades? ¿Quién transferiu as sanidades? ¿Quién transferiu as sanidades? A ver, no, 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 no. Sabes de onde vengo de excedor de as seis mil millóns que se presuposta menos do que se sabe que se ten que gastar e sabes por que se gasta máis ahora? Pero é ser un signo de modernidade e debía ser un orgullo para o país. Por qué? Porque somos catro millóns de habitantes máis que fai de sanos, entón hai catro millóns de habitantes máis que hai que atender e a xente vive máis. A esperanza de vida me dón. Ese é o motivo. En cualquier caso, como ve, estamos hablando sempre de números. Hay muitas enfermidades que han de ser mortais e ahora afortunadamente son crónicas. Ese é positivo, ese é bo, ese é signo de modernidade para o país. Vamos a la espera, vamos a la espera. Dejadme, por favor, me dejáis un momento, por favor. Espera, eso es Emanuel. Vamos a ir por partes. Si hablamos todos a la vez, la gente cambia. Se unha persoa, antes, por exemplo, moitos tumores eran mortais en moi pouco tempo. Ahora afortunadamente se avanzou, pero para curar ou por menos para alongar a vida deses pacientes é necesario gastar en quimioterapia e en radioterapia que cada tratamento vale do orden dun millón de pesetas. Seis mil euros. Por lo tanto, gastase moito máis que antes. Pero eso é bo. É bo que a xente viva máis que vivía antes. Eso é bo, pero gasta máis. Ese ten que ver eso co défición. Óbvio, canto máis gasto, máis déficit. Vamos a seguir hablando. Os países máis desenvolvidos según ti serían os que terían o déficit máis disparado con a maior calidad de vida. Déjame un momento, por favor, por favor, los cuatro. Jaime, vamos a irnos al Parlamento. Por favor, chicos, me dejáis un momento a hablar. Vale. Vamos e irnos al Parlamento porque como saben estamos hablando de cuentas, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación e estamos hablando de déficit que é a lo que nos dedicamos últimamente desde hace ya bastante tiempo a hablar de asuntos económicos. Hoy, el Congreso de los Diputados aprobaba finalmente los presupuestos generales del Estado que como saben es el guión del que hay que ir tirando para que el país funcione. Lo aprobó finalmente en exclusiva el Partido Popular. Se presentaron, como ya comentábamos ayer, diez enmiendas a la totalidad que fueron, como estaba previsto, todas rechazadas y finalmente, como decía, solamente los presupuestos generales contaron con los votos del Partido Popular. Concluída la votación, se abordaba el presidente del gobierno, Mario Rajoy, en los pasillos que, lejos de considerar un problema, el hecho de no haber recibido el apoyo ni siquiera de Convergencia y Unión, apelaba a la mayoría absoluta de la que disfruta el Partido Popular para aprobar este presupuesto. La situación económica es muy difícil y en un momento como el que estamos viviendo pues se necesita un gobierno fuerte y que tenga los apoyos suficientes en la Cámara para sacar las políticas adelante. Los presupuestos generales del Estado se enmarcan en un conjunto de medidas que son difíciles, que son duras, que no gustan, pero que son las que sin ningún género de dudas nos van a llevar a la recuperación económica. Los efectos no se van a producir en el corto plazo, pero eso yo ya lo sabía, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero sinceramente estamos haciendo lo que hay que hacer. Bueno, las palabras del presidente del gobierno, los pasillos del Congreso de los Diputados y vamos a enlazarlas con una declaración muy contundente que hoy hacía también Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, que como saben se ha convertido en el protagonista de los dos últimos días en relación con las comunidades autónomas. Saben que la cruz está puesta sobre las comunidades autónomas que al parecer son las responsables de todos los males de este país. En primer lugar, si como prevé la ley de estabilidad presupuestaria, hay que intervenir una comunidad autónoma porque no esté en la senda de consecución de ese déficit público, se hará, como venimos anunciando reiteradamente. Bueno, absolutamente contundente el señor Montoro, si hay que intervenir en una comunidad autónoma, se hará. Saben que hay dos comunidades autónomas cuyos nombres han aparecido en los medios de comunicación, una es Andalucía y otra es Valencia, cuya situación económica es muy complicada. Dos autonomías, curiosamente, gobernadas por partidos políticos diferentes, Andalucía, el Partido Socialista, como saben, y Valencia, el Partido Popular. María. Yo estoy por cederle la palabra a Iván porque después del discurso sobre la sanidad, que caramba, teniendo las ideas tan claras y teniendo unas cosas tan claras acerca del sistema sanitario, anda que la deuda que nos dejaste y el déficit, o sea, no sé cómo no lo contaste en su momento, todas esas alternativas. Porque tenemos ideas muy claras o PSOE y no recortó nada sanidad. Pero vamos a los presupuestos. Hombre, decir que se aprobaron en solitario, aparte de que no es cierto porque por lo menos Foro Asturias y UPN pues apoyaron el tema, ¿no? Pero son diferentes. Pero bueno, que no son grupos, sí, vale. Pero, hombre, pues si solitario es con el respaldo de sus diputados, diputados que les dieron en mayoría absoluta, una mayoría absoluta, repito, alcanzada en las urnas hace cuatro meses, soledad precisamente... Bueno, Zapatero tenía menos problemas para conciliar, Menos problemas tenía para votar. Sí, menos problemas. Hombre, menos problemas. Menos problemas. Tenía más capacidad para que... Yo hablo de la votación, lo hablo de los... Pero Zapatero... Zapatero conseguía pactos con... Vamos. Y de hecho me sorprende, Fernanda, que los analistas, o lo que yo he oído hasta el momento, o sea, aquellos que espetaban a Zapatero que a saber lo que había vendido para conseguir el apoyo, ahora reprochen a Rajoy que no consiga ese apoyo. O sea, es una incongruencia total. Pero bueno, en definitiva, a lo que iba. que aparte de ser cuestionable o de en solitario, también creo que esto es justo lo que nuestros observadores, analizadores, analistas o estudiosos de Europa estaban pidiendo. Es decir, mensajes rotundos, mensajes claros, un gobierno firme, un gobierno dispuesto a aprobar leyes, aunque sea, pues eso, en solitario. Y la mejor prueba la tenemos de las palabras de Draghi, a un comentario que antes ya salió aquí, ¿no? Porque sí, dijo que no se iba a comprar deuda europea, pero es que antes dijo explícitamente que el Estado español estaba haciendo un trabajo excelente, un esfuerzo importante. Espera, espera María, el lugar de parafrase a Draghi, no sé si lo tenemos preparado, compañeros, no sé si podemos poner el total de Mario Draghi en el que... Pero el total. Sí, total, total. Efectivamente, unas declaraciones que hacía esta mañana en las que inicialmente saludaba las políticas acometidas por el gobierno de España, pero decía una cosa con muchas consecuencias que tiene que ver con el hecho de que no se va a volver a comprar deuda. El gobierno de España está en realidad en un gran esfuerzo, diría que, como dijiste, un esfuerzo extraordinario y, ciertamente, un progreso remarcable ha sido logrado. No hay razón de dudar de la obligación absoluta del gobierno de España para tomar las reformas necesarias. La S&P no es eterno ni infinita. Bueno, efectivamente, un apoyo explícito a las políticas de Mariano Rajoy, pero un anuncio que a ver qué consecuencias trae, porque sabemos que la prima de riesgo está como está y los problemas se fueron solucionando como consecuencia de las inyecciones del Blanco Central Europeo. Acaba, María. Yo, no sé, repito e insisto, creo que la parte positiva es esa, es decir, esto eran los mensajes, esto era lo que estaba esperando Europa de España, creo que es una muy buena noticia y, por otra parte, francamente, creo que si estuviese dentro... Por cierto, lo que dijo Draghi fue que no estaba de momento en los planes del Banco Europeo comprar, adquirir deuda española o italiana, de momento, pero es que aunque estuviese en los planes tampoco lo iba a decir porque no puede. Entonces, bueno, pues esos planes de momento. Vamos a completar lo que ha pasado, enseguida os escuchamos. Filosofía Montoro les decía que en estos dos últimos días el ministro de Hacienda se ha convertido un poco en el transmisor de la filosofía del gobierno. Hay quien echo de menos declaraciones más reposadas del presidente del gobierno, declaraciones que se llevan echando de menos desde hace un cierto tiempo. Hay quien cree que el presidente tenía que haber comparecido ante los españoles teniendo en cuenta lo que está aconteciendo. Así que vamos a Montoro porque de las palabras del ministro de Hacienda se deduce un poco cuáles son las líneas maestras de la política económica del actual gobierno de España. Rajoy se prodiga poco ante los micrófonos pero la filosofía de su gobierno queda clara por boca de sus ministros. No hay duda de cuáles son sus conceptos centrales. Reformas, reducir el gasto, equilibrio presupuestario, cumplimiento estricto de los objetivos de déficit público. Más Europa, menos proteccionismo. Y de que el Ejecutivo tiene una receta estrella sus presupuestos. Por eso, aunque Montoro alude una y otra vez a la responsabilidad compartida Asumir cada uno la cuota de responsabilidad que nos corresponde Y las responsabilidades no están en el Banco Azul, señorías, están también en cada uno de los escaños que ocupamos a cabo llamándoles a la responsabilidad. Insisten que la del gobierno es la única solución. Busquen, 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 busquen alternativa. Verán como efectivamente no la hay, señorías. Y aunque el ministro sabe que no todos le apoyan. Yo cuando subo a esta cámara no digo todos los españoles están de acuerdo con el gobierno. No se me ocurre decirlo. No se me ocurre. Montoro asegura que el Ejecutivo no dará un paso atrás porque la falta de apoyo parlamentario no les deja solos. Eso que ha llamado la soledad, hay una soledad. La soledad es una mayoría absoluta. Así que la receta se mantiene clara. Gastar más de ninguna manera. Aviso a navegantes. Gastar más de ninguna manera con esa particular forma de hablar que tiene Cristóbal Montoro. Jaime, estoy hablando. Esa particular forma de Cristóbal Montoro decía y incrustábamos ahí unas declaraciones que ya nos daban ayer la atención con ese busquen, 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 que me recordó un anuncio, recordáis la canción. Se encuentra algo peor. La teoría de Cristóbal Montoro es que no había otra posibilidad de encajar los presupuestos de ninguna otra forma. Yo no sé si José Manuel crees que esto es así. Bueno, yo sé que llevo a dar a razón a María en una cosa. Eu no cuestiono de que os orzamentos se aproben en solitario o que se aproben con apoyo de outros grupos. O Partido Popular ten toda a legitimidade para aprobar estes orzamentos porque ten mayoría absoluta que ya deron aos cidadanes e, por lo tanto, ten legitimidade. Lástima que non aproveitara para contarlle aos cidadanes que estes iban ser os orzamentos que iba a facer e que estes eran as medidas que iba a tomar e que lle contara outra cousa. E, en base a eso, que lle contou de confianza, de riqueza, de generación de riqueza, de prosperidade, de que íbamos a seguir da crisis, foi como conseguiu esa mayoría. Non sigue contandolle esto. Pero, en todo caso, ten legitimidade. Pero esto vai en unha línea que se anunciou Rajoy o outro día. Rajoy dixo moi claramente non hai dinheiro para atender os servicios públicos. Pero non dixo nada de que non había dinheiro, por exemplo, para atender os gastos militares. Non dixo nada de que non había dinheiro para atender os gastos na Casa Real, da Igreja. Non dixo nada disso. Dixo nada para atender os servicios públicos. Por favor. E a mí gostaríame que estes orzamentos, a pesar de que ten legitimidade o Partido Popular para aprobarlos, además destas medidas todas restritivas de constrición, do gasto, tamén incluirán alguma medida de estímulo económico. Porque en canto eso non se xa así, non hai maneira de sair da crisis. E nego en rotundo a que se llevo ten as culpas de todos os males as comunidades autónomas. E aquí hai un señor, o señor Jaime Pita, que formou parte dun goberno autonómico que seguro que non comparte que as comunidades autónomas son o centro de todos os males. As comunidades autónomas con todas as deficiencias en Galicia, se non fora por autogoverno, con limitacións que temos neste momento, estaríamos bastante peor do que estamos neste momento. E flaco favor que fae o señor Montoro a confianza do Estado Español, a confianza do mercado no Estado Español, cando está falando todos os días da posibilidad de intervir comunidades autónomas. Porque se a millor manera de que os mercados non confíen no Estado Español. E dices ti, María, que é unha gran noticia, que é unha gran noticia que este señor confíe nas medidas que tomou o goberno. Será unha gran noticia, pero de momento o resultado non se ven por ninguna parte. A pior semana, a pior semana, a pior semana na bolsa, a pior semana na prima de risco, a pior semana vamos a traducir outra distorsión que tiene que ver con España de unha forma moi particular. Estou hablando del fútbol, como saben, la Unión Europea, me deixáis hablar, por favor, estáis hoi, que de verdad, claro, quiero hablarlo con... Ah, que me voy, por favor, Soso Manuel, vamos a ver, que era outra distorsión que tiene que ver con el fútbol, as famosas deudas del fútbol que aquí hemos tratado ya en alguna que outra ocasión. La última noticia se producía hoy porque se ha comentado la posibilidad, se ha confirmado la posibilidad de que los clubs de fútbol que no atiendan sus obligaciones tributarias podrían ser descabalgados de la categoría a la que pertenecen casi todos los que tienen problemas están en primera, aunque non solo. Estamos con la lupa encima de la Unión Europea con respecto a este asunto, rumores que, inducidos, los señores de la Unión Europea, digo, por Alemania, en donde al parecer la situación de los clubs de fútbol es perfecta, están absolutamente saneados y non les gustan absoluto los dispendios que se han cometido y que se siguen cometiendo en los diferentes clubs de fútbol de la Liga Profesional. Los clubes de fútbol podrán ser expulsados de las competiciones profesionales si non pagan sus deudas con Hacienda. Las medidas para llevarlo a cabo las han firmado el Ministro de Educación, el presidente del Consejo Superior de Deportes y el presidente de la Liga de Fútbol. Es un acuerdo para garantizar que se cumpla la legalidad tributaria, según el ministro. Lo importante a estos efectos es que en ningún caso estamos hablando de perdonar, si me permiten la expresión, un solo euro, si me apuran, un solo céntimo de euro del erario público a rebajar esa deuda de los clubes. La deuda del fútbol la va a pagar el fútbol. La deuda de las entidades de fútbol es de 675 millones de euros. En los últimos cuatro años ha crecido en 150 millones. A partir de la temporada 2014-2015, una parte de los ingresos por los derechos televisivos no se entregarán si el club no está al corriente con Hacienda. Además, tendrán que aceptar ofertas por sus jugadores si aumenta la deuda. El protocolo prevé además la imposición de multas, la inhabilitación de directivos y la retirada de ayudas públicas. La decisión, como decíamos, que se comunicaba oficialmente hoy pero que no acaba de ser muy creída por los ciudadanos. La página web de la Bode Galicia ha hecho una encuesta para testar un poco el volumen de credibilidad de la medida anunciada hoy por el ministro Bert. La pregunta en concreta es ¿cree que el gobierno se atreverá a expulsar clubes de fútbol con deuda? Y la respuesta es tan contundente como está viendo en su pantalla. El 78% de la gente que ha votado cree que no, que esto es un brindis al sol y que nadie se va a atrever a coger un determinado equipo y ponerlo de patitas en la calle como consecuencia de sus incumplimientos. Jaime. Bueno, ya lo veremos. Yo como no me gusta hacer futurología y que si sobre una cuestión se opina todo lo contrario sobre la anterior sin ningún... ¿Por qué crees que se están cometiendo que se han consentido estos desmanes con los clubes de fútbol? Porque es que realmente... Pero ¿cómo con los clubes de fútbol? ¿Cómo con tantas otras cosas? ¿Cómo con los bancos? ¿Cómo con las comunidades autónomas? ¿Cómo con determinados organismos? ¿Con la falta de control? ¿Con todo el mundo quiere? ¿Con el no funcionamiento del Banco de España? Máximo órgano de control de muchas cuestiones. ¿Con el no funcionamiento del Tribunal de Cuentas? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que el mundo del fútbol no es ajeno al resto del país. No es un punto y aparte. Aparte de la denominación galácticos o no, aquí no hay nada galáctico. Aquí hay que partir del mundo real y del entorno en el que se encuentra. Exactamente igual que otras instituciones. Ahora, lógicamente, habrá, como al resto, primero con las facilidades que correspondan, con los plazos que correspondan, pero indudablemente que hay que jugar ese déficit y que hay que tratar de jugarlo y de solucionarlo. Vamos a conectar con Marina que ha de gato que, como ya saben, está siempre muy pendiente de lo que acontece en las redes sociales. Marina, en esta ocasión, ha estado siguiendo los comentarios que hay en relación con el asunto del fútbol. Marina, buenas noches. Hola, Fernanda. Cuéntanos. Muy buenas noches. Pues lo que decías tú, casi todos los comentarios son críticas, gente que no se cree en esta medida. Es, por ejemplo, el caso de Carlos de Vigo que dice, solo de pensar con los efectos que tendría, ya sabemos que no se va a llevar a cabo. Pero tenemos del otro lado a otros espectadores que sí creen que esta es una buena noticia. Es el caso de David de Lugo que dice que las leyes son iguales para todos, así que si las empresas tienen que pagar sus deudas, también lo deberían hacer los clubes de fútbol. Desde Orense nos llega otro comentario, otro internauta que nos dice, por fin, se toman cartas en el asunto. Es una vergüenza que hasta ahora no se hiciera nada para que los clubes de fútbol pagasen sus deudas. Tenemos también a Marta de Orense que no es tan optimista. Ella dice que a los ciudadanos no les importa nada que los clubes sean expulsados de la liga. Lo que sí tiene que pasar es que tienen que pagar. Todo lo demás no importa nada a los ciudadanos. Fernanda. Pues muchísimas gracias, Marina. Estamos hablando, como les decíamos, en la pieza de 670 millones de euros. Ni más ni menos no es ninguna tontería. Tú, ¿qué impresión tienes, Iván? ¿Crees que se va a ejecutar esto? Eu, sinceramente, creo que no. Pero por una cuestión, porque precedentes hay no pasado, de clubes que no rendían contas, de clubes que tenían determinados problemas financieros, que se amenazaban con su descenso de categoría y, al final, pues no pasó nada y quedaron todos donde estaban. En todo caso, evidentemente, la situación es excepcional, pero yo creo que, efectivamente, para mí, el último problema de este país, en fin, a mí, las débedas que tenían los clubes y me gusta el fútbol y soy un seguidor deportivo de la Coruña ademais, pero dos más endevedados, previsiblemente, si algún día Lendoiro se decide a hacer públicas esas contas do deportivo, pero en todo caso, creo que, en general, todo el mundo está de acuerdo, o problema cuando se vaya a un caso concreto y a un cidadán y a un país como este, no que el fútbol es un fenómeno social, a un cidadán le descenden o le expulsan a la competición o su equipo, que ahí seguro que ya no estaría todo el mundo tan de acuerdo. En todo caso, insisto, si se mete man, benvido, porque yo creo que un descontrol y creo que absolutamente todos los clubes de fútbol, todos, mais o menos, pero todos están endevedados, tenen una situación económica lamentable y realmente dista moito de que seña a transparencia o que rixa as contas do fútbol. Eso es, Manuel, realmente que tenemos que ir a... Bueno, eu penso que esto é un escándalo que hay que lle por coto de unha vez e, por lo tanto, se o goberno fai benvido o sexa, terá os meus parabéns. O esto xa o planteseo na anterior exiliatura no Senado, con moi escaso éxito, espero que desta vez vaya en serio porque seria un exemplo para o consunto dos cidadanes de que efectivamente as leis son iguais para todos, igual que se lle aplica as empresas, se lle aplica aos cidadanes de xeito individual, pues os equipos de fútbol non poden ser menos. Claro, pero realmente tenga Iván razón, quer dizer que sobre la mesa estamos todos de acuerdo en que todo mundo tiene que complicar sus unidades tributarias, pero después a lo mejor a un determinado señor le dicen este equipo va a descender como consecuencia de... No sé, yo creo que es una cuestión aparte de justicia, ¿no? Y de que Hacienda somos todos, no somos todos y todas menos los clubes de fútbol porque ya está bien. Hay bastantes indicios de que esto no sea así, María. Pero bueno, antes decíais, efectivamente, habría que recordar que los clubes son sociedades anónimas, son empresas, sociedad anónima deportiva, pero sociedades anónimas. Luego, por otra parte, yo creo que también es una cuestión de imagen, o sea, estamos en un momento, en el momento en el que estamos, con la que está cayendo, todos con recortes, todos con no sé qué, todos no sé cuánto y estos señores ingresando y dilapidando entre comillas, porque francamente, yo cuando veo los salarios de los futbolistas, no es que me te verás malos a la cabeza, es que digo, emigro de este país, porque por mucho espectáculo y por mucho tal que den, yo creo que nada justifica eso. Semerjantes salarios, efectivamente. Y encima, y encima, deudores como el fisco. Que podrían aplicar una amnistía fiscal a los clubes de fútbol. Sí, efectivamente. Como lo que vosotros diseñasteis. Estamos en momentos de esto. nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta, tenemos algún asunto muy jugoso que tratar todavía, por ejemplo, el de Carlos Príncipe, saben que está siendo uno de los protagonistas de las últimas horas y tenemos reputados miembros en esta mesa cuya opinión estamos deseando recabar después de publicidad. Carlos Príncipe ha sufrido hoy un expediente de expulsión del Partido Socialista, un expediente que se confirmaba desde Ferraz. Hemos tratado de conseguir valoraciones concretas que se pudieran oír y ver de los responsables del Partido Socialista gallego ha resultado absolutamente imposible ni en Santiago ni en Vigo han querido hablar. Enseguido les voy a comentar los párrafos fundamentales de los comunicados que sí que se han hecho públicos, pero hoy hemos ido a hablar con Carlos Príncipe a su consulta para que nos explicara un poco cómo encaja, cómo ha encajado esta decisión del partido del que lleva formando parte unas cuantas décadas. Yo estoy muy tranquilo porque yo he dicho lo que pienso de verdad. Yo he dicho que es una barbaridad que Vigo se aísle. Me temo que mi partido va a tener que perder perdón por muchas barbaridades que está haciendo Caballero en Vigo con la ciudad y con el partido porque lo más fácil es dividir. Yo no voy a salir de este partido más que con las piernas por delante. como Allende salió de la moneda. Por tanto, voy a utilizar todos los recursos jurídicos que me dan los estatutos de mi partido para defenderme. Que nos dé certificado de Viguismos un señor que lleva menos, o de PSOE, un señor que lleva menos tiempo que yo en el partido, que cuando no tuvo cargo público desapareció y dejó de ir a las asambleas. Nunca lo vimos. Me parece un integrista, honestamente. Me parece un integrista. Además, estos son pesados. La señora Silva y el señor Caballero son insistentes, son como niños, se ponen como niños. Entonces, el pobre Rubalcaba ha dicho, oye, quítamelos de encima, tal, esto y tal. Y después, el pobre Pachi que se prepare, ¿no? Pachi tiene miedo de este hombre de Camaño, de si hay primarias. En Vigo hay 500 votos y Abel maneja, puede manejar, puede no, maneja, los tienen nóminas, están perfectamente identificados, nombre, apellido y teléfono, son sagas familiares, pero que sepan que mi cabeza es el preludio de su cabeza, que tenga suerte y que gane las autonómicas, porque como el señor Vázquez, si es el candidato no gane las autonómicas, le aseguro usted que en la misma noche o en la noche siguiente le pedirán su cabeza. Lo decía Negrín, cuando estaba al final de la guerra, resistir es vencer, si había que esperar, pues aquí es resistir, resistir y decir la verdad. Resistir y decir la verdad, tan contundente como siempre, Carlos Príncipe le decía que no han querido hablar desde la ejecutiva del PSDG, nos ha querido dar una explicación de cómo se encaja la decisión que tomaba Ferraz, como decía, suspensión cautelar de militancia en el Partido Socialista. En el caso de esta resolución, de esta decisión, se fundamenta, les debo el párrafo, los hechos que motivaron a la apertura del expediente pueden resumirse en realización por parte del expedientado de diversas declaraciones y apariciones en medios de comunicación y en redes sociales que pudieran ser constitutivos de comportamientos calificados como muy graves por el reglamento de los afiliados y afiliadas. A continuación, poco tiempo después, el PSOE de Vigo hacía también público un comunicado particular de ellos que dicen que esta decisión pon o epílogo a una confabulación de Carlos Príncipe con Partido Popular, una cooperación activa que ven de moito atrás y van más allá a presentación no Fórum Europa preparada por Alfonso Rueda e Carlos González Príncipe non foi casual presase a presencia de Príncipe nas listas do Partido Popular cara as próximas eleccións con este acto Rueda presentou a Príncipe como colaborador do Partido Popular e futuro integrante das súas listas. Recordarán que lunes estuvo aquí Carlos Príncipe y dijo taxativamente que no tiene ninguna intención ni pretensión de incorporarse a las listas del Partido Popular. Te mimo a ti, Iván. Hola, ¿qué tal? Estabas coiteando atentamente. Atentamente. Bueno, eu creo que efectivamente Carlos Príncipe non está expulsado do Partido Socialista todavía, non ten algún expediente aberto e se abre... En estos casos que hai que hacer? ¿Ten perdón de rodillas? No, no, no. Como decía ben Carlos no vídeo a él se abre o expediente él ten un periodo de alegacións ten que conhecer efectivamente que o que se imputa e os actos que se alegan para justificar esa violación grave dos estatutos o muy grave e él terá a súa defensa os seus argumentos e se resolverá definitivamente, non? Bueno, eu creo que é uma noticia triste evidentemente, non? Porque Carlos Príncipe é unha persona que foi alcalde de Vigo que foi alcalde da cidade mais grande de Galicia un destacado dirigente do Partido Socialista e é triste que se chegue a esta postura, non? Pero tamén é certo e iso o teño que decir e eu teño coincido con Carlos Príncipe en esta mesa en alguna ocasión e a verdade a sensación que eu teña moitas veces debatendo con él era a pesar de ter os dous o mesmo carné e de ser os dous membros dun mesmo partido político era de un abismo absoluto entre un e outro e de chegarme a preguntar se realmente bueno, pois compartíamos un mesmo espectro ideológico, non? Por lo tanto non sei que reflexión terá feita Carlos Príncipe ao respecto pero en todo caso que estou seguro que os seus dereitos como militantes se llevan a respetar que se resolverá e se verá o que se resolve pero que en todo caso a situación por unha parte Adel eu creo que hai tempo que salón show do Partido Socialista ou da línea do Partido Socialista e en segundo lugar evidentemente tamén se explica e se traduce a situación bueno, pois pola convulsa vida que tenga a agrupación local de Vigo que realmente bueno, pois creo que todos desechamos en algún momento que se solucione pero que non se dá a solucionar non se dá a participar sin decirme que piensas de ese calificativo que ha triunfado porque ha triunfado o sea el calificativo ha triunfou puestas de acuerdo con ele ou non de calificar Abel Caballero peronista non se se refería al peronismo de Carlos Menem ou al de Cristina Kismet que son distintos non llequen a Abel Caballero propiar moito salvo algún banco a mellor na cidade ou alguma cousa así non? eu creo que o facía máis por algo que decía no vi de él ahora mismo que era máis que por eso por ter a excusa para el enfundarse a etiqueta de Salvador Allende e vender precisamente esa saída cos pés por diante e esa gloria que se pretende atribuir non sei moi ben tampouco por que en todo caso insisto non sei o que pasara definitivamente se abren moitos expedientes no partido e non todos acaban nun proceso de expulsión se abren moitos expedientes sí, bastantes máis por lo menos bueno, sei do que falo máis por lo menos dos que expulsión saia ao final insisto creo que que envise a trayectorias declaracións de Carlos Príncipe últimamente nos últimos anos creo que en fin da línea de todo máis como espectadores a mí como espectadora de la política a veces se me gusta tan saludable que alguien dentro de un partido diga unhas cosas distintas a lo que dice evidentemente que oxigena tanto e da tanto gusti non estou falando deso claro porque este discurso monolítico que nadie puede decir agradezo agradezo a crítica agradezo a crítica interna sobre todo agradezo a pública tamén e eu en fin dixen esta mesa seguirei dicendo que hai determinadas políticas de Zapatero que eu non compartí e que critiquei e que non respaldaba pero eso é unha cousa que fai moita gracia efectivamente cando non estés dentro da casa cando estés dentro da casa a ninguén de ningún partido político lle fai gracia eu o que sí me parece terrible é que unha persoa que se dedicou a política activa durante moitos anos fale así e inda que sea en este momento dun adversario como caballero e utilices eses términos de que ten 500 militantes en nómina que manexa os votos por un lado ou para o outro porque eso flaco a favor lle fai aos partidos políticos flaco a favor lle fai a actividade política xa bastante denostada por os cidadans que eu non creo que sea así exactamente porque si é sería absolutamente gravísimo en todo caso son situación moi complicadas para as formacións políticas se deciden a súa expulsión o partido socialista o único que vai facer é que Carlos Príncipe gane ainda máis naturalidade se non decida a súa expulsión terá un problema permanentemente dentro por lo tanto situacións complicadas incómodas que fan gracia cando se ten a casa pero cando se ten a casa non fan tanta gracia brevemente que teníamos brevemente en principio si quisiera poner encima de la mesa que son temas internos de un partido e que por tanto solo se pueden analizar como espectadora ajena objetiva en cierto modo pero aquí aparentemente lo que pasa é que hai uns estatutos hai unhas normas tamén faltaría que un partido que non ha dado la brasa con o de que o Partido Popular teña que hacer valer sus normas sus estatutos e tal agora los incumpliese pero a mi me sorprende me gustou la lectura literal porque llevo todo o día preguntándome se este señor la han expedientado por as declaraciones en contra de la metropolitana ou por sentarse al lado de Alfonso Rueda o sea yo tenía mis dudas te quedo claro no es que el texto del PSOE y el texto del PSOE es otro solamente una pregunta porque tú antes decías los expedientes del partido si discrepa de la dirección del partido entonces porque una persona que discrepa de la dirección y tangentemente de las órdenes del partido como Carmela Silva no tiene un expediente abierto también y luego por otra parte también sorprende si es por las declaraciones de la metropolitana hombre pues que se expediente un señor por criticar una ley que está en este momento y que no se expediente a otras personas que aparentemente han atentado contra otras leyes sus sospechosas de pues también rascan ¿por qué Carlos Príncipe y no todos los demás? no es una cuestión de crítica o de discrepancia pero es como me apelaba pero no es una cuestión de crítica o de discrepancia yo entendo porque no conozco expediente evidentemente pero entendo que o feito detonador y así decía en otra prensa del PSOE o acto con Alfonso Rueda porque sí que os estatutos o partido socialista proíben expresamente que os seus membros participen en actos de otra formación política pero cosa evidente y lógica pero una cosa es que Rueda fose como consellero evidentemente y que o consellero o alcalde se puede reunir evidentemente pero una cosa es que Carlos Príncipe bueno habería que analizar y supongo que se da o que analice en un expediente a título de que estaba en ese acto oye fíjate pues ni a Santiago Carrillo ni a don Manuel Fraga sus partidos le abrieron expediente cuando hicieron comparecencias juntos e incluso actos e incluso una película pero bueno claro que una cuestión es la democracia que aplica el partido socialista y otra la que aplican los demócratas porque OPP sí que permite que participen cargos OPP si haces el favor escuchando tus tonterías ya está bien un poquito de respeto tranquilo igualmente a los ciudadanos dismotivando insultas igualmente pero si estamos acostumbrados a tomar educación que existan yo doy mi opinión que existan en los partidos que de hecho existen en todos personas como Carlos Príncipe para mí emanan oxigenación democrática interna ahora claro que solo dirigentes tan mediocres sin liderazgo como por ejemplo aquí por desgracia ahora en Galicia el señor Caballero o el señor Vázquez con sus complejos actúen de manera persecutoria sobre una persona lo único que demuestran es su gran mediocridad política vamos a ser pendientes de este asunto vamos a ser pendientes de este asunto porque como saben Carlos Príncipe forma parte de esta mesa no es el único crítico también tenemos a Gonzalo Caballero que también forma parte habitualmente de estas tertulias a ver en qué queda finalmente porque las declaraciones de Príncipe han sido taxativas con los pies por delante si era del Partido Socialista os voy a poner una música y unas imágenes a ver a qué os recuerdan vamos a verlo en la ciudad Rándula Vila Morena Bueno, grande la vida morena, la canción que se convirtió en el símbolo de la revolución de los claveles, aquel 25 de abril de 1974 que hoy se conmemora, por cierto, con algún problema en Portugal, porque como consecuencia de la famosa crisis económica ha tenido lugar una división entre los actos oficiales y los no oficiales. De hecho, parte de los militares que participaron en aquella revolución que devolvió la democracia a Portugal no han participado, como decíamos, en los actos convocados por el gobierno. Por primera vez acontece esto desde hace 37 años, 38 años, que tuvo lugar a revolucionados cravos. No sé qué te sugiere. Un poco también cómo está llegando a influir la crisis en todo. Una cosa nada más, la organización justificó su ausencia en los severos recortes realizados por el Ejecutivo Luso, que en su opinión están en contra de los ideales defendidos en la revolución que terminó con el régimen de Salazar. Bueno, pues yo penso que fai 38 años a revolución dos cravos, deixou que o povo portugués, o permitiu que o povo portugués pudera vivir en libertade, que se sacara de encima una dictadura militar. Yo penso que fai falta otra revolución pacífica, pero de rebeldía dos ciudadanos, dos portugueses, dos galegos, dos resto do Estado e dos de outros moitos povos, para librarnos de outras dictaduras que temos en este momento moito máis sutiles, moito máis amables, pero igual de perversas como son as dictaduras dos mercados, do gran capital, que están esmagando os dereitos sociais, os dereitos cívicos dos ciudadanos. 25 de abril. Nada, es que me tengo que ir a ver. Suscribo totalmente. Suscribo totalmente, amigo, que me produce morriña, y respeto por un país con una conciencia social y con una conciencia que dé un lugar a un Estado social y con dereitos. Y suscribo totalmente, no, evidentemente, no fai falta una revolución que tumbo un gobierno, porque el gobierno de este país es democrático, pero sí fai falta una revolución capitaneada y liderada por los ciudadanos que recupere determinados valores sociales que necesitamos en este país todavía. Cada cuatro años en las urnas, esa es la forma que tiene la ciudadanía de revolucionar así. Pestionar la democracia cuando se pierden elecciones es de personas que no se pierden. Por a ver, como os veo, como os veo, como os veo, que decides todavía a día de hoy, que decís todavía a día de hoy, que compensó que está detrás de los atentados de ONCE. Hay que acatar lo que deciden los ONCE. Bueno, vamos a, como os veo un poco crispados esta noche, me dejáis que os arranque una sonrisa, por favor, a ver si tenemos sentido del humor y lo conservamos. Vamos a ver los de récord, y hoy nos lo puso muy fácil, porque se trata de una historia de un príncipe y de un caballero. Los libros de caballerías fueron los culpables de perturbar la frágil mente de Don Quijote, y precisamente una historia de príncipes y caballeros está volviendo loco al socialismo vigués. Esta historia, como todo relato medieval que se precie, contiene un conflicto heráldico. Y no es lo único que parece del medievo dentro de la ciudad. Si hacemos caso a Carlos Príncipe, mantenerse con vida entre el socialismo líbico es casi casi un milagro. Nos querían guillotinar. Aquí el único sitio donde se fusila el amanecer es Vigo, ¿no? Lo más importante de ayer era salir vivos. Ya sabíamos que dentro del PSOE de Vigo había algún que otro problemilla. ¡Democracia! 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 Incluso la policía de la ciudad podría dar constancia de ello. No obstante, el último acto protagonizado por el exalcalde Vigués ha levantado ampollas, por lo que dijo... Porque esta es la política, perdónenme, es una política peronista. Y por al lado, ¿de quién lo dijo? Es el último capítulo de una historia que bien podría haber escrito el mismo Amadís de Gaula. Y en donde parece que solo puede quedar uno. Con un príncipe contra un caballero nuestra historia de hoy. Hoy nos vamos a visitar a Uxía Rodríguez, pendiente, como siempre, de esos otros asuntos que conforman la complicada realidad que nos ha tocado vivir. Uxía, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernanda. Por nosotros a estas horas ya nos hemos despedido de Petra, la ciclogénesis explosiva que hoy ha sido una de las grandes protagonistas en Galicia. A su paso ha dejado vientos de hasta 147 kilómetros por hora, intensas lluvias y olas de hasta 6 metros de altura. Estas son las imágenes que quedan después de este fenómeno. Como vemos, árboles caídos, alcantarillas levantadas y hasta coches volcados. Y en el Congreso hoy los presupuestos han acaparado todos los titulares, pero no solo se ha hablado de eso. Se ha dado luz verde también a que un tercio de los diputados puedan compaginar su escaño con otras actividades profesionales. La ley electoral establece claramente que la labor parlamentaria requiere dedicación absoluta, pero recoge una serie de excepciones, de las que ahora se beneficiarán unos 150 diputados. Y el movimiento 15M quiere volver a acampar en sol con motivo de su primer aniversario, al menos desde el día 12 al 15 de mayo. Pero no lo tendrá fácil porque, vamos a escucharlo ahora, el gobierno ya ha asegurado que no lo permitirá. Es ilegal y evidentemente no va a haber acampadas porque son actos ilegales. ¿Y si hay alguna manifestación también? No, no, las manifestaciones se hacen en el marco de la ley, son un derecho fundamental. Y el expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, se encuentra hospitalizado tras sufrir una bajada de tensión. Su propia familia ha asegurado que está bien y estable, aunque permanecerá ingresado 24 horas. Se cumple así el compromiso de transparencia a la hora de informar sobre el estado de salud del expresidente. Y hoy ha fallecido Jaime Illa Couto, uno de los grandes intelectuales gallegos. El presidente de honor y cofundador de la editorial Galaxia participó en los grandes momentos del galleguismo político y cultural del siglo XX. Ha muerto en vivo a los 97 años tras una vida dedicada a impulsar la cultura gallega. Pero nosotros queremos despedirnos con buen sabor de boca y vamos a hacerlo, con los personajes más ricos en un mundo de ficción. Una lista elaborada, como no podía ser de otro modo, por la revista Forbes. Un ranking que encabeza el dragón de El Hobbit, con un patrimonio valorado en 62.000 millones de dólares. También figuran en ella superhéroes como Batman o Iron Man. Y personajes tan conocidos como el señor Barnes de los Simpsons, Forrest Gump y hasta el mismísimo Mr. Monopoly. Con estos millonarios de mentira nosotros nos despedimos ya hasta mañana, Fernanda. Muchísimas gracias, Usia, porque sí, millonarios de los de verdad, por aquí vemos pocos. Exactamente. María, yo no sé, lo del 15, si crees que puede haber algún problema, el día 15. Bueno, sospecho que sí, la verdad es que sí, porque aunque solamente sea por esto que acaba de decir el ministro, pues supongo que habrá mucha gente interesada en crear problemas y en hacer una demostración de fuerza. Lo lamentaría mucho y espero y deseo que no sea así, pero mi intuición es que sí, va a haber problemas. Sobre todo, estuve a punto de darle gracias al ministro por deixarme manifestarme, ¿no? Y por deixar, en fin, que pueda acatarme, por llevarme a la Constitución o el derecho que me asiste a manifestarme, ¿no? Eso es lo que dijo el ministro exactamente, no te dio permiso. Recordó que las manifestaciones están dentro del marco de la ley a diferencia de las acampadas. No tienes que dar las gracias, pero en todo caso quiero recordar también, y para mí será un problema fundamental que haxa, que este mismo ministro anunció que quiere considerar a resistencia pacífica un delito y equipáralo a integración, bueno, a una organización criminal, incluso o de convocar a través de redes sociales. Muy democrático, muy democrático. 153 kilómetros por hora y un pescador ha desaparecido. Una imagen del aeropuerto de La Bacolla, donde algunos aviones han tenido problemas para aterrizar como consecuencia de los vientos. Destacamos también, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea critica inversiones en puertos gallegos. Considera ineficaz la de 257 millones en Langosteira y avala la de 39 en Ferrol. Titular forma parte, como les decía, de la primera página de La Voz. Un último asunto, la luz subirá un 7% en mayo con efectos retroactivos a primeros de abril. Yo me gustaría daros buenas noticias, pero la cosa se pone muy fea. En fin, señores. Lo de la suelta es una buena noticia. No, digo lo de la luz, que ya puestos, puestos, puestos. Se verá, Couté. Se verá. Se verá. Bueno, muchísimas gracias, María, Jaime, Iván Puentes, José Manuel Pérez Bozo. Gracias, encantado. Regresamos mañana a partir de las 10 de los 20. La primera parte con un invitado particular. Hablamos con él un día por teléfono, pero queríamos hablar con más calma. Alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco. Se trata de que hablemos qué está pasando en Lugo. Y tenemos una segunda entrevista. El embajador de Polonia estará un ratito aquí con nosotros también. Hablaremos con él de qué está pasando, de qué visión tiene, de lo que está pasando en la Unión Europea. Será mañana. Sean felices. ¡Gracias!